Shakira recibe un regalo exclusivo de parte de su ex por el nacimiento de la bebé con Hamilton, según personas cercanas. En un sorprendente gesto de cordialidad, Shakira ha recibido un regalo exclusivo de parte de su expareja tras el nacimiento de su bebé con Lewis Hamilton. Fuentes cercanas a la cantante colombiana han revelado que el obsequio no solo es un símbolo de respeto, sino también un reconocimiento de la nueva etapa que está viviendo Shakira junto a su pareja actual. El regalo, del que aún no se han revelado muchos detalles, ha generado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente entre los seguidores de la cantante, quienes ven este gesto como inesperado pero positivo. Según personas cercanas, el presente fue elegido cuidadosamente para demostrar que, a pesar de la separación, existe una relación de respeto entre Shakira y su expareja, algo que ha sorprendido a muchos dada la naturaleza pública de su ruptura. Este acontecimiento refleja una madurez emocional por parte de ambos, permitiendo que la llegada del bebé sea una ocasión para unir y no dividir. Las fuentes añaden que Shakira se mostró agradecida por el gesto y destacó que la prioridad siempre será el bienestar y la armonía familiar, especialmente para sus hijos, quienes también forman parte de esta nueva dinámica. La noticia ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y admiración por los seguidores de la cantante, quienes han mostrado su apoyo en esta nueva etapa de su vida personal y familiar. Aunque los detalles del regalo no han sido completamente revelados, es claro que representa una muestra de buena voluntad y el cierre de un capítulo en la vida de Shakira. Este evento marca un hito importante, no solo por la llegada del bebé, sino por la manera en la que Shakira y su expareja han manejado la situación con madurez y respeto, algo que sin duda refuerza el apoyo de sus seguidores hacia la artista. Este gesto inesperado ha dado mucho de qué hablar, ya que refleja un nivel de madurez y entendimiento entre las partes que pocos esperaban. Además de ser un reconocimiento a la nueva familia que Shakira está formando con Louis Hamilton, este regalo también es una muestra de que las relaciones pueden evolucionar más allá de las diferencias del pasado.